Una joven de 26 años denunció públicamente al padre de sus hijos de tenerlos secuestrados. Hace dos semanas no sabe nada del paradero de los menores de edad. Estoy pasando por una situación difícil con el padre de mis hijos. He buscado ayuda, he tocado puertas, me tocó hacer la denuncia pública porque el señor no me deja ver a mis hijos, no sé nada de mis hijos. Necesito que por favor me ayuden, yo necesito recuperar a mis hijos porque ellos me necesitan. Él y yo ya hace unos meses no tenemos nada. Él aprovechó prácticamente cuando yo viajé con mi hijo menor de dos años y se me metió a la casa y me sacó absolutamente todo, me dejó por fuera de la casa. Y yo hago este llamado para que por favor me colaboren, me ayuden con mis hijos porque él no me deja ver a mis hijos, ellos me necesitan. Él prácticamente me tiene a mis hijos secuestrados. No sé nada de ellos, yo lo llamo, no me da respuesta, tengo miedo, él me ha amenazado, me ha agredido verbalmente, psicológicamente. Y por eso tomo esta decisión. Y pues yo sé que he contado con el apoyo de muchas personas, me están apoyando, le doy gracias por eso. Y sé que no estoy sola, y sé que se va a hacer justicia porque sé que la fiscalía todo, todo lo va a solucionar. ¿Cómo se llama él? ¿Qué edad tiene y dónde labora? Él se llama Everaldo Andrés Gómez Alarcón. Él trabaja en la Secretaría de Salud. ¿Hace cuánto te separaste de él y qué edad tienen tus hijos? Tienes a cargo al más pequeño y él tiene a los dos mayores. ¿Cuándo fue eso? Bueno, el niño de dos años está conmigo en estos momentos. La niña, Sara Isabela, Andrés, están con él, mi hija de siete y seis años. Bueno, yo, él hizo algo que él sabe, que él y yo habíamos hablado, acordado, y él no cumplió con eso. ¿Con qué no cumplió? Con el papel firmado y el acuerdo que él y yo tomamos, firmamos, él incumplió absolutamente todo. ¿Tú colocaste estos hechos ante la Comisaría de Familia y ante la Fiscalía General de la Nación? Claro que sí. Todo está en manos de la Fiscalía y de Comisaría de Familia. ¿Hace cuánto vienen presentando estos maltratos psicológicos y verbales? ¿Por qué tomas la decisión de no vivir más con él? Bueno, esto ya viene de años, esto no es de ahora, esto es de años. Pues por miedo, por miedo, hasta ahora vine a abrir los ojos, a reaccionar, digamos. Y por callar, vuelvo y les digo, por miedo, por inexperta, por sentir temor de él, de su familia, porque él todo el tiempo me ha amenazado de que él me va a quitar a mis hijos, de que yo soy una mala madre, de que yo no sirvo, de que soy una inservible, de que yo no estoy capacitada para criar a tres hijos. Y por eso él se aprovechó de mí y de esa situación. En el tiempo con el cual estuviste con él, ¿no trabajaste, no te desempeñaste en algún oficio? Bueno, sí trabajé, yo trabajé con la Secretaría de Salud en Municipal dos meses y medio. No, todo el tiempo he sido ama de casa, me dedico a mis hijos, a mi casa. Y estudié, sí, hice un técnico en Administración en Salud, porque de todo eso me olvidé. Me olvidé de mí, me olvidé de mis cosas, de mi trabajo, de mis estudios. Y bueno, de todas maneras, en este momento ya eso pasó. Y yo sé que todavía estoy a tiempo de recuperar todo eso y de hacer lo que en realidad quiero hacer. Pero ahora, en estos momentos, lo que más quiero, lo que más quiero y anhelo es estar con mis hijos, recuperar a mis hijos y la tranquilidad de ellos, mi paz y mi tranquilidad. Yo me fui para la ciudad de Cincelejo a compartir con mi familia. Al regresar... ¿En qué fecha fue eso? Bueno, yo me fui el 7 de enero, me fui para Cincelejo. Cuando regresé, yo regresé el día 18 de enero. Cuando regreso ya, no había absolutamente nada en mi casa. Todo estaba vacío, cambió chapas, me dejó por fuera la ropa de mis hijos y la mía, de mi bebé, de dos años. La dejó tirada como basura, prácticamente en tono de burla. Y una vecina que me aprecia y me quiere muchísimo, que es testigo de todo lo que he vivido, no solo ella, muchos vecinos, la recogió. Y ella me la entregó. ¿Sabes dónde se encuentra él en estos momentos? ¿Dónde está viviendo y con quién? Bueno, pues, mis cosas no sé dónde están, dónde las tienen, no sé. ¿Dónde está viviendo? Pues, no sé si dónde la mamá, como yo no he sabido nada, no he tenido comunicación con él. Mis hijos tampoco, no sé dónde están. En estos momentos, creo que están donde su mamá. No, envíale un mensaje a él que te está viendo en estos momentos. ¿Qué le quieres decir? Que, por favor, él sabe, él sabe lo que yo le rogué y le supliqué para que él y yo llegáramos a un acuerdo de buenas maneras, sin necesidad de estar en esta situación. Que, por favor, lleguemos a un acuerdo. Que piensen los niños. Que cerremos esta situación. Que ya no más. Que acepte que él y yo no podemos estar juntos. Que ya esto acabó. Que, por favor, lleguemos a un acuerdo sin necesidad de estar en esta situación. Por los niños, por mis hijos. Es lo único que te pido, Eve. que ya está bueno de tanto maltrato y tú lo sabes. Tú sabes lo que has hecho conmigo y con mis hijos. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.